2 días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que habían localizado una toma clandestina en la refinería ING. Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato, las autoridades reportaron robo de diésel en León. De acuerdo con el diario, los policías municipales de Guanajuato hicieron el hallazgo durante sus recorridos de vigilancia. Indicaron que la toma clandestina se ubica en un terreno baldío entre Araucaria de Jerez, Pico Quemado y el Boulevard Paseo de Jerez, en la colonia Fracciones de Jerez. Los agentes municipales acordonaron el área y desplegaron un operativo en las zonas aledañas para buscar personas que pudieran estar involucradas en la ordeña. Sin embargo, hasta las 7 de la noche no se reportó ningún detenido. Luego de que la policía informara que la ordeña del ducto que transporta diésel se hacía en un terreno que está en la parte trasera de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, Héctor López Santanilla, alcalde de León, aseguró que el ducto fue abierto para abastecer de combustible la zona. Durante una sesión de cabildo el alcalde detalló que lo más importante del operativo que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que muy pronto entrará en operación el ducto. La parte importante del operativo instrumentado está permitiendo que el ducto empiece a entrar en operación. El ducto se estará abriendo o cerrando dependiendo de cómo vayan detectado el control o el robo. El alcalde explicó que el ducto intervenido tiene una capacidad de suministro diferente, por lo que podría estar suministrando 10.000 barriles por hora y no 40.000 barriles por día. Con información del diario, Zócalo, Radio Fórmula y Amphoto, Tomada de Contrapunto News anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments